Como mi ritmo no hay dos 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 ¡Nos vemos el evento! ¡Qué delimae! ¡Qué delimae! Carlos Trujillo, director artístico de Un Nuevo Salsódromo, bienvenido a este sabor en tarima.com Bueno, muchísimas gracias y por siempre ese apoyo que nos han dado en todos los salsódromos 1.300 artistas en escena, un concepto de homenaje, ¿qué es lo que vamos a ver esta tarde en el salsódromo? Bueno, es el desfile triunfal, como le decimos, de los bailarines de Cali Se hace un selectivo en el mes de agosto, se escogen las mejores 25 escuelas de la ciudad Y bueno, se invitan a unas orquestas, este año estamos haciendo homenaje Algunas orquestas que han impactado la ciudad Y vamos a tener unos elementos de carnaval para adornar un poco más la presentación de salsa Definitivamente el baile es el elemento más representativo que tiene Cali ¿Se consolida el salsódromo como el gran evento de apertura de la feria? Sí, se consolida definitivamente Pero la salsa no es solo bailarines, es todo el conglomerado Sino que se hace en representación, digamos, el 25 de diciembre con bailarines Pero desde las 10 de la mañana están funcionando los melómanos Hay orquestas, están todos los zapateros, toda la gente de vestuario Toda la gente que hace tocado, toda la industria cultural alrededor de la salsa ¿Los niveles de dificultad que tiene artísticamente poner ese engranaje en escena? Es complicado, nosotros trabajamos todo el año Hay veces la gente se imagina que simplemente hacemos unas citaciones 25 En tal lado y todo el mundo sale No, esto requiere un gran esfuerzo Pero es muy grato porque el gremio de la salsa es un gremio muy bonito Que siempre está dispuesto, que siempre quiere colaborar Y bueno, como ya es un evento de ciudad, pues tenemos el apoyo de toda la ciudadanía caliña Muchas gracias Carlos por acompañarnos en Sabor en Tarima Y darnos detalles especiales de lo que va a ser este evento No, gracias a ustedes, Sabor en Tarima Y esta es su casa y gracias por esa ayuda que siempre nos dan Que no se oye esa clave, ¿qué pasa? Y uno, dos, bam, 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 bam Todos los campaneros con el corte, y dicen Mambo y dice Todo el mundo O de nuevo Todo el mundo Y uno pa' irnos Y uno pa' irnos Y uno pa' irnos Y uno pa' irnos Ok, el bajo se cambia de clave Y vienen los cortes de Star Wars Por cuatro veces Tercera Suelta la rima Y en eso lo estimal William Angulo Muy complacido estar aquí Y pues Vamos a ver qué pasa En esta tarde calurosa Y de mucho swing En el que el Pacífico va a estar En un espacio que hace mucho tiempo Queríamos estar Que es el Salsódromo Y pues muy contentos Nosotros de estar participando Así es de que Vamos a ponerla toda hoy Música Música Además que era un invitado obligado Y especial para este año Como el Pacífico se había ausentado tanto Es un fiel reconocimiento Al año que ha vivido herencia de Timbiquín Y a la música del Pacífico Estamos convencidos De que este año Ha dado un vuelco Bastante interesante Para que la música del Pacífico Se visibilice Y detrás de ella Sus actores Así es de que No le podemos pedir más a la vida Hombre Años como este Queremos que se sigan dando Pero estamos muy contentos Con el logro que se ha hecho Con el recorrer del mismo Así es de que Hombre A seguir trabajando Y a seguir visibilizando la música Tanto en Colombia Como en el mundo Ya tú lo ves mi compay Oye como dice Y manzanillo Y están sacadas Allí en Santiago Y hasta en Cienfuegos Se oye en Matanza Y aquí en Zabana Y dice así Y que es mi socio Y dice así Y que es mi hermano En el Tibiri Tavara Oye En el Tibiri Tavara Caramelo, caramelo, caramelo Aquilo, oye Caramelo, Aquilo Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Aquilito para ti Caramelo, caramelo, caramelo Yo traigo para ti, yo lo traigo de fresa, lo traigo de vainilla, limón y chocolate y listo para ti Ay caramelo, 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 que rico, que rico, que rico, que bueno, que rico para ti Caramelo, 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 que rico, que rico, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Aquí listo para ti, sin caramelo Ay caramelo, ay caramelo Yo traigo para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Esa vainilla, limón, chocolate, caramelo Ay caramelo, que rico Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo Las estrellas, los amigos, el colorido, la salsa Presente en el Salsódromo, bienvenido Don Juano De Guayacán Orquesta Hoy Claro que si, Pachanga Y un saludo muy especial para toda la gente de Sabor en Tarima La verdad empezando la feria con todos los hierros Con toda la energía positiva Pues estamos esta vez con la Orquesta Guayacán Obviamente Juano también tiene su propia feria Vamos a estar en diferentes eventos Vamos a estar en Zambomba En una feria también comunera Organizada por Corfe Cali Entonces pues esperamos que todo salga perfecto Como siempre la feria de Cali Y aquí Ponchurtado hoy Y el señor Pachanga con toda la energía Pero viene engalanado usted hoy a revivir los éxitos de Guayacán Claro, venimos con oiga Mirebea, con Torero Con todos esos éxitos que hacen parte de la historia musical de esta ciudad Y pues aquí traigo los sitios de Juano Que aprovecho para contarles que ya está en iTunes Pueden subirse a esa plataforma tan importante, digital Conocida mundialmente Y ponen ahí Juano Y aparece llegaste a mí Penélope Te quiero conmigo Se tambalea Sabroso, ¿no? Entonces espero descarguen las canciones ahí Y eso es lo que hay Todos son éxitos Juano El saludo para SaborEnTarima.com Ok, un saludo muy especial a SaborEnTarima Estamos aquí en la feria de Cali Acá lo esperamos Y ella sabe cómo moverse Ahí nada más Sabroso Para toda mi gente de SaborEnTarima Les saluda Win Perea Para que vean Sigan gozando En esta feria que está candente mi gente Vamos allá Para que vean Win Perea Cantante de Guayacán Orquesta Que, 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 que Que, 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 que En la realidad No entregas todo Y te sonre libremente enamorado Como dice el clavo, Cali Porque ahora las palabras no nos dicen nada Porque ahora solo hablen las miradas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.